¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar la ubicación de los Omnichips de la estación Zidnasis, que es esta estación que se encuentra aquí. Así que vamos con el intro y les enseño esas tres ubicaciones. Bueno amigos, la primera de todos la vamos a tener en este techito de aquí. Andemos, lo tomamos, les enseño su ubicación, es aquí. Para el segundo, ya lo vieron en el mapa, se encuentra aquí arribita, así que vamos hacia allá. Ahí está, el segundo se encuentra arriba de esta tubería. Aquí. Venimos y lo tomamos. Es acá, les enseño el mapa, ahí está. Y para el tercero, te corre, corre que nos van a querer atrapar. El tercero se encuentra acá amigos, no me haces nada, fallas. Fallas, 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 fallas. El tercero es de aquí. Les enseño el mapa rápido. Es ahí. O así, mátame amigo. Perfecto. Esas son las tres ubicaciones de los Omnichips de la estación Zidnasis. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me ayuden mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.